Los Lugares del Sueño Los Lugares del Sueño es el tercer taller de artista, o mejor dicho con artista, que organizamos en el Museo Reina Sofía. Llevamos por lo tanto ya tres veranos con este proyecto. El objetivo entonces es establecer un diálogo entre la obra de un artista que en ese momento está siendo objeto de una exposición aquí en el Reina Sofía con la obra de un artista joven que interpreta a su vez esa obra desde su punto de vista. Hemos planteado el trabajo con Dalí basándonos en parte en los criterios que han guiado la propia exposición. Dar a conocer a Dalí como un personaje o un artista poliédrico que desarrolló muchísimas facetas, más allá de su faceta única de pintor. Se trataba de tocar todas esas facetas, todos esos lenguajes del arte, para que ellos pudieran experimentar las mismas cosas que hizo Dalí y a la vez, ya no solo por la figura de Dalí, sino porque son distintos lenguajes creativos que a ellos les aportan diferentes posibilidades. Hemos traído objetos y hemos recreado como un sueño con ellos, con los que había en una mesa y con los que hemos traído nosotros. Vimos una exposición y pintamos la máscara, porque Dalí hacía muchas máscaras para que no se le viera la cara. Y se tapaba el bigote, que es algo muy especial de él, porque es extravagante ese bigote. En un primer momento se planteó la idea de trabajar las máscaras, no solamente por el retrato de Dalí, sino por esa idea de esa creación del personaje que se construye Dalí en la medida en la que él se va transformando en artista. La van a utilizar también para crear un objeto doble, que esa máscara no solamente sea su rostro, sino que también les permite jugar y crear imágenes dobles como las que creaba Dalí. Con objetos diferentes haces otros objetos. Si, por ejemplo, tú coges una máscara y luego, por ejemplo, con 14 máscaras haces, por ejemplo, una cara sonriente o algo así. Como Dalí pintaba y descubría las cosas que había en la pintura, pues nosotros hicimos lo mismo en una pared blanca. Hemos pintado el loco ahí con pinturas y luego hemos repasado las formas con color negro y dorado. Un poco como Dalí explica en el vídeo sobre el retrato blando, que él encuentra las formas en las nubes, en las sombras, en las piedras que ven los paisajes, pues para que ellos entendieran esa búsqueda de lo fantástico en la realidad, creamos un mural de manchas en las que ellos luego iban a encontrar diferentes formas lo que ellos vieran. Para los niños es bastante importante conocer los artistas de la exposición desde otro punto de vista y sobre todo utilizar metodologías que se alejan a lo que ellos están acostumbrados a desarrollar en la escuela. En concreto en esta ocasión hemos utilizado mucho técnicas que priman la expresión corporal. Y tuvimos que tumbarnos y soñar con unas cuantas cosas. Y luego hemos hecho unos dibujos para una actuación que vamos a hacer para los padres. Nos mandaban dibujar un sueño y luego los contábamos en la sala. Y hemos hecho como una escenografía. Han intentado recordar los sueños o las pesadillas que tienen y han buscado también una forma de que esos elementos se conviertan en parte de un lugar para formar una performance. Lo que han hecho ha sido crear elementos que se pueden mover, que se pueden colgar, que crean un espacio tridimensional en el que ellos se mueven y terminan de explicarnos cómo son sus sueños y cómo les gustaría que fueras el lugar de los sueños. Ha supuesto una experiencia bastante enriquecedora, por lo que nos han contado los propios niños, pero también por lo que los niños han contado a sus padres y que nos han transmitido a nosotros. Les enseña nuevos mundos, les enseñan formas de divertirse aprendiendo. Yo creo que fomenta su creatividad. A mi hija le gusta mucho dibujar, escribir y yo creo que esto la estimula para seguir en esa línea. A veces les costaba venir a este museo porque le resultaba ajeno y después de venir al taller lo entienden bastante mejor. Y sí que es cierto que cuando vuelven a casa se ponen a hacer un poco el mismo trabajo. Dibujan lo que han hecho, recortan y nos parece muy interesante. Estamos muy, muy contentos. Ojalá se repita la experiencia y ojalá haya más talleres como este, que encima es gratuito, con el que aprenden, con el que disfrutan. Y es una gozada verlas tan orgullosas del trabajo que han hecho. ¡Gracias! 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 Gracias.